Pedro Sola, el conocido conductor de Ventaneando, ha resuelto sus diferencias con el Escorpión Dorado, personaje interpretado por Alex Montiel. Aunque anteriormente Sola había evitado compartir el plato con Montiel debido a desavenencias personales, recientemente participó en el programa Escorpión al Volante, donde ambos discutieron abiertamente sus conflictos pasados. Durante la entrevista, Montiel confrontó a Sola sobre su comportamiento anterior, a lo que Sola respondió que en ese momento se encontraba particularmente sensible y reaccionó de manera inapropiada. Aunque inicialmente expresó aversión hacia el personaje del Escorpión Dorado, Sola reconoció el error de no haber estado presente en una anterior visita de Montiel a Ventaneando y aclaró que su problema era con el personaje, no con el actor detrás de este. ¡Suscríbete al canal!